hola hola chicas bienvenidos una vez más a mi canal ahorrando fácil con cupones muchísimas gracias por estar aquí nuevamente en mi canal aquí le voy a estar compartiendo algunas compras que estuve realizando en la farmacia de cvs me voy a estar llevando estas pastas las crees del niño y las crees para adulto recuerden que las crees del niño están por 2.99 cada una compramos dos y lo están regresando 5 dólares en extra box aparte tenemos el cupón de 5 en 3 digital pero para que se me aplique ese cupón voy a estar agarrando estas que dicen crees projeal estas a cambiar están por 9.29 también están marcadas comprado me regresan 5 entonces sumando los cuatro productos se me hace un total de 24 56 yo tengo dos cupones personalizados que me mandó cvs uno es 4 en la compra de 14 y uno de 2 of en la compra de 7 para que se me convienen esos dos cupones o para que se me junten tengo que llevar por lo menos 21 dólares en productos y aquí con estos cuatro productos se me hace un total de 24 56 ok vamos a contar cupón de 4 en 14 cupón de 2 en 7 y también tengo cupón de 3 dólares para cada pasta que dice crees projeal entonces vamos a contar 6 dólares en cupones para esas pastas y el cupón de 5 en 3 que aplica tanto para las projeal como para las pastas de niño también se me va a estar aplicando ok así que por esta compra o por estos cuatro productos debería de pagar 7 56 pero me van a estar regresando 10 dólares así que al final me va a estar gratis con ganancias de 2 dólares con 44 centavos acabo estar agarrando un paquete de cepillos de la marca de civiles me va a estar llevando estos que están por 3 19 están comprando unos segundos mitad de precio pero solamente voy a estar agarrando uno me mandaron un cupón personalizado de 2 dólares así que después de cupón quedaría por 1 19 pero pues como las pastas me van a dar una mini ganancia por eso también me lo voy a estar llevando otra compra que voy a estar realizando va a ser la de los productos ya que dice gasta 15 y me van a regresar 5 dólares en extra box revisen si ustedes tienen los reembolsos de fech que por comprar a estos productos ya te están regresando 250 por cada uno el límite de 5 pero solamente me faltan tres reembolsos para completar y quiero realizar la compra dos veces me lo voy a llevar dos veces porque en mi otra cuenta tengo un cupón personalizado de 2 dólares para un producto que sea para el cabello y me aplica para estos así que bueno me voy a estar llevando 2 y 2 pero lo voy a pagar con cuentas separadas por dos productos se los hace un total de 17 98 vamos a descontar cupón digital de 5 dólares que tenemos para productos ya pagaríamos 12 98 pero los regresan 5 dólares en extra box y otros 5 dólares que te esté regresando la aplicación de fech si tienes todavía tu reembolso cada producto te quedaría por 1 49 eso sería en una transacción en la otra transacción yo sé que solamente va a faltar un reembolso de fech para completarlo entonces digamos que en mi segunda transacción fech solamente me daría 250 pero voy a tratar pues de llevarme estos productos porque siempre los utilizo en mi casa y aquí es donde voy a estar utilizando 2 dólares que me mandó si bien personalizados para un producto de cabello para que no me quede tan caro por los otros dos productos esta bolsita del bolón tiene el precio de 2 99 si bien me mandó un cupón personalizado de un dólar así que me quedaría por 1 99 así que me la voy a estar llevando otro producto de la marca civil y van a ser estas removedoras de maquillaje tienen el precio de 4 99 si bien es me mandó dos cupones de dos dólares para un producto así que bueno va a ser 4 99 se me descuenta en esos dos dólares en cupones pagaría solamente 99 centavos acá chica me voy a estar llevando esta compra de los de gris el precio acá está regular ok hay este tienda que los tienen a un precio diferente si están marcados comprados te dan 4 pero a precio regular por dos productos se lo va a hacer un total de 14 58 voy a estar utilizando un cupón digital manufactura que tenemos de 4 dólares y voy a estar utilizando un cupón de 2 dólares ya que están haciendo un pequeño error terminó pagando 8 58 recibo 4 en extra box y también tengo reembolso en face ya que suba mi recibo les dejo saber cuánto fue que me estuvo rezando face por estos productos pero me lo llevo porque aquí este como les digo casi no ponen y ahorita solamente encontré uno y uno recuerden que estos cupones los han puesto tanto en guaraní como en cbs entonces un cupón de estos que voy a estar utilizando de 2 dólares en mi otra cuenta chicas todavía tengo el cupón de 53 para productos crues oral b pero lo voy a combinar con un enjuague aquí está a 4 99 precio regular no te están regresando extra box ni nada solamente voy a hacer así mi transacción van a ser dos pastas del niño y un enjuague le voy a dar clip a mi cupón de 53 y mi cupón de un dólar para el enjuague por estos tres productos se hace un total de 10 97 se me va a contar mi cupón de un dólar para el enjuague y el cupón de 5 en la compra de 3 terminó pagando 497 pero recuerden que vamos a estar recibiendo 5 dólares en extra box por las pastas del niño haciendo estos productos totalmente gratis con una mini ganancia de 3 centavos y también chicas me mandaron otro cupón de un dólar para bebidas gold emblem no voy a estar llevando esta limonada por el precio de 2 49 menos el cupón de un dólar pagaría 1 49 las cajitas de natural valley está un sale por 2 49 cada una me voy a estar llevando 2 me parece cupón digital de un dólar en la compra de 2 en la aplicación de civil es así que voy a estar pagando 3 98 y vota me va a estar rezando 50 centavos en la compra de 2 así que bueno después de cupón y el reembolso quedarían por 348 o digamos que cada una a unos 74 si ustedes tienen reembolsos acumulativos en la aplicación de 6 también suben su reembolso allí o dependiendo qué reembolso tenga usted para que pues ahí vaya completando por lo pronto después del reembolso y el cupón quedarían a 174 cada una y aquí chicas les paso a mostrar mi primer recibo aquí estuve pagando un paquete de cepillos de la marca civil es la bolsa de algodón de la marca civil es pagué las dos pastas de niños las dos pastas de adulto y también estuve pasando la limonada aquí en esta transacción y bueno aquí les muestro los cupones que se me estuvieron aplicando fueron 3 y 3 para las pastas de adulto el cupón de 53 cupón de 4 en 14 cupón de 2 para el paquete de cepillos cupón de 2 en 7 para productos crues cupón de un dólar para la limonada y cupón de un dólar para los algodones role 12 dólares en extra box para pagar 23 centavos pero miren me regresaron 5 por las pastas de niños y 5 por la pasta de adulto así que esta compra quedaría por tan solamente 2 dólares con 23 centavos en este otro recibo pagué los desodorantes de gris pagué los productos ya muestro y pagué también el removedor de maquillaje de la marca de civiles y agregue unos dulces los esquilos que vende último por ahí pero chicas miren el extra box de los de gris no se me estuvo imprimiendo porque al parecer solamente con todo un producto ahorita les digo qué pasó bueno ahí el cupón de papel de 2 dólares que pase para los desodorantes cupón de los chicas el cupón digital de los desodorantes el cupón de 2 para cualquier producto de cabello que les dije que tenía uno personalizado también se me aplicó los dos cupones de 2 dólares que tenía para los removedores de maquillaje y role la cantidad también de 12 dólares en extra box los 10 dólares con 4 los pagué de paypal y bueno digamos que en esta compra invertimos la cantidad de 22 dólares con 4 centavos y miren aquí solo pueden ver los 5 dólares que fueron por los productos chía así que pues le estuve comentando al cajero y ellos me lo estuvieron dando los 4 dólares en extra box de los desodorantes así porque pues no sé qué está pasando chicas porque se supone que tanto el desorante de mujer como el desorante de hombre entran en esa promoción pero pues ahí en mi recibo dice que solamente falta uno para que me den otros 4 dólares y aquí en pantalla te voy a estar dejando los reembolsos que me estuvieron dando por estos productos acá en este recibo escaneé lo que es el enjuague de scope los dos productos natural valley y también las dos pastas de niños los cupones que les mencioné todos se aplicaron sin ningún problema cupón de 1 dólar del enjuague cupón de 5 en 3 cupón de 1 dólar para el natural valley y rol el 4 dólares en extra box lo demás lo estuve pagando también con paypal recibí los cinco dólares por comprar las dos pastas y de y vota me regresaron 60 centavos pero bueno el reembolso de las natural valley solamente era de 50 centavos en la compra de dos y también ya lo estuve subiendo a facebook y por acá también les voy a estar compartiendo otras compras que hice por separado por ejemplo estuve haciendo una compra de papel higiénico la marca cv es las compras de gasta 30 y los regresan 10 acá estuve comprando dos bolsas de palomitas de maíz de la marca cv es están por 249 cada una por dos productos se me ha sido un total de 498 pero si vm más de un cupón de dos dólares of en la compra de dos así que terminó pagando 2 98 o 149 cada una y estos fueron los otros dos productos ya que compré nada más que estos ya saben los pagué por separado cuenta diferente para poder utilizar mi otro cupón digital de 5 en 2 la promoción es gasta 15 los regresan 5 y este el reembolso que tenía en face de 250 de regreso por cada producto si ustedes tuvieran cupones personalizados de más alto valor para estos productos de cabello obviamente le van a quedar mucho mejor acá también chicas estuve agarrando estas a wipe is antibacteriales de la marca de cv es que dicen total home están por 1 59 compra una segunda a mitad de precio en una cuenta pagué dos y en la otra cuenta pagué otras dos ya que en cada cuenta tenía cupón personalizado de 1 50 para un producto de la marca de cv es pero quise aprovechar también la promoción de compra uno segundo a mitad de precio y que por cada dos productos se me sigue a un total de 238 menos el cupón de 1 50 y nada pagando 88 centavos oa 44 centavos cada una pero recuerden que esos cupones son personalizados que no todas las cuentas los reciben si ustedes solamente quieren agarrar uno obviamente les quedaría por tan solamente nueve centavos el producto y bueno tenía tiempo de no recibir estos cupones los famosos cupones para los productos al mar se acuerdan que hubo un tiempo que los mandaban y los mandaban esos cupones pero bueno apenas me mandaron otro de dos dólares entonces dije yo bueno ya extraño estos productos y lo que estuve agarrando son estos dos productos que el papelito que viene en la bolsa tiene precio de 1 99 y esta bolsa color rosita tiene el precio de 49 centavos así que por los dos productos se me sea un total de 248 y pues el cupón de dos dólares se me estuvo aplicando a de esta bolsita a color rosado tengo de varios colores acá en mi casa porque la vez pasada las utilicé pero todavía me quedaron algunas pero ya extrañaba de sus cupones la verdad acá también chicas estuve comprando lo que es este papel de la marca de civiles total home están a 2 por 15 pero yo recibí también un cupón personalizado de parte de civiles de 3 of en la compra de 15 así que termine pagando 12 dólares o a 6 dólares cada uno si ustedes reciben cupones así de esa forma traten de aprovechar para que obviamente si es más que todo papel higiénico les quede más barato y aquí pasamos con los demás productos acá chicas tengo dos transacciones son dos transacciones por separado cada una de gasta 30 y me regresaban 10 dólares tenía cupones de porcentaje así que los quise aprovechar para esta maquinita felix nor el coque ven por acá que también entra en la promoción de gasta 30 y que los dan 10 dólares de regreso aquí el precio de esa máquina de 25 99 lo que hice fue que primero pagué esta máquina ya que tenía tres porcentajes tenía uno de 45 por ciento para un producto y también tenía otros dos por separado de 20 por ciento para un producto que así que tenía tres porcentajes 45 por ciento 20 por ciento y 20 por ciento en total esos tres porcentajes me descontaron 16 85 lo que restaba a pagar por esa máquina lo pagué con paypal y luego pagué el paquete de cepillos que tiene el precio de 479 pero tenía cupón digital de 2 dólares para ese producto así que con el paquete de cepillos y la máquina pues ahí llegamos a 30 dólares ya que pagué el paquete de cepillos se me imprimieron los 10 dólares al final lo que invertí por esos dos productos fueron 11 93 pero recibí 10 dólares de regreso en extra box haciendo esos dos productos por tan solamente 193 al final estaré mostrando los dos recibos de esa compra acá en esta otra transacción chicas estoy metiendo dos desodorantes y dos paquetes de cepillos para mi otra compra que estaba haciendo por separado de gasta 30 y me dan 10 en cuenta diferente pero me pasé demasiado pero ahorita les digo porque me pasé de 30 dólares ok agarré los dos desodorantes que cada uno vale 12 79 ok por dos productos son 25 58 y en la aplicación de civiles tenemos cupón de 7 en la compra de dos también estuve agregando estos cepillos de dos unidades cada uno el precio que tienen acá en mi área de 6 99 cada uno compra una segunda mitad de precio entonces por esos cuatro productos eran 36 dólares con 6 centavos y por eso les digo que me pasé porque no necesitaba llegar hasta 36 dólares para esa compra si usted está interesada en hacerla con los dos desodorantes obviamente se pueden agarrar los dos desodorantes y para llegar a los 30 dólares pueden agarrar otro producto de menor valor simplemente yo quería traerme los los cepillos porque en esta cuenta tenía el cupón de 2 dólares para un paquete de cepillos tenía el cupón de 5 en 3 y lo que hice fue que para que se aplicara el cupón de 5 en 3 también estuve agregando el enjuague de 4 99 que ven por acá estuvo media confusa mi compra pero al final les voy a mostrar mi recibo también entonces le vamos a sumar el enjuague por 4 99 ahí eran 41 con 5 yo tenía un cupón de 4 of en la compra de 40 que me dio civiles y con esa cantidad estaba perfectamente para que mi cupón de 4 en 40 se me aplicará pero en ese recibo termine metiendo un producto maybelline por el precio de 4 19 tenemos cupón de 3 dólares que lo dio sí 10 así que me quedaba por 1 19 y también metí dos paquetitos de las toallitas desinfectantes porque ya no quería hacer otra sensación por separado los termines metiendo en ese mismo recibo así que ese va a ser el primer recibo que les voy a mostrar para que no se me confundan y vea en cuanto me quedó esta transición al final de todo aquí está el recibo chica mira está el scope recuerden que el scope era básicamente para que también el cupón de 5 en 3 se me aplicará están los dos o les pais los desodorantes están las white piece de la marca de cbs están los 12 píos a que entran para la promoción de gasta 30 me daban 10 junto con los desodorantes y el producto maybelline se me olvidaba mencionarles que los desodorantes también tienen rembolso de 2 dólares en aplicación de y vota así que y vota me está realizando 4 dólares por esos desodorantes y bueno los cupones que se me ubicaron son estos que vendría siendo el cupón de 7 para ojo les país cupón de 2 dólares para un paquete cepillo el cupón de 1 dólar para el enjuague y también hay simple cupón de 53 que tenía en esa otra cuenta mi cupón de 4 en 40 para toda mi compra el cupón de 3 dólares para el producto maybelline cupón de 1 50 para los productos de la marca de cbs y terminé rolando la cantidad de 16 dólares en extra box y pague 172 más impuestos pero en realidad digamos que invertimos la cantidad de 17 72 lo están rezando 10 dólares por gastar 30 ok y recuerden que también aquí les dejo el reembolso que me estuvo rezando la aplicación de vota por los productos o les país y que fueron 4 dólares al final esa compra quedó por 3 dólares con 72 centavos los productos de este primer recibo en este siguiente recibo estuve pagando las palomitas de la marca de civiles estuve agregando los otros dos productos de la marca civil las desinfectantes y los dos productos chía ok y también los productos de hallmark que están por ahí 1 99 y también el de 49 centavos y también acá agarre otro producto maybelline pero era con una cuenta diferente para poder utilizar mi otro cupón de maybelline y aquí están los cupones que se me aplicaron cupón de 5 para el chía cupón de 3 para maybelline cupón de 2 para palomitas cupón de 2 dólares para los productos hallmark y cupón de 1.50 para los productos de la marca de civiles aquí chicas pues esto es trabajo de esta cuenta de hecho ya se me van a vencer así que lo estuve rolando de una vez por eso trate de meter otros productos role 16 dólares en extra box pero pague también 251 de mi bolsillo así que básicamente invertimos 18 51 y aquí en pantalla te vamos a estar mostrando los 5 dólares que me dieron por los chía porque por alguna razón yo no le di clip donde dice imprimir recibo rápido y pues el recibo me lo tuvieron que reimprimir pero mis 5 dólares extra box y ya están en mi cuenta por eso te lo muestro por acá y recuerden que también face me dio 5 dólares por este recibo en específico por los reembolsos que tenía para los productos de chía enseguida siguen los recibos para otra transición de gasta 30 y me daban 10 pagué la máquina por 25 99 precio regular así se descontaron mis porcentajes 45 por ciento 20 y 20 por ciento los 9 dólares con 14 centavos los pagué con paypal chicas y ahí me decía que me faltaba 4 dólares con un centavos así que por eso pagamos el paquete de cepillos para que ya de esa forma completará mi compra y que se me pudieran imprimir mis otros 10 dólares ok aquí está el paquete de cepillos que lo pagamos se me puso un digital de 2 pagué 279 y aquí están los 10 dólares que me dieron por esa transacción con el recibo que le va a quedar mal va a ser con el recibo del papel higiénico porque no sé si se me cayó o no sé qué pasó porque no lo encuentro chicas pero bueno ahí ya les dije que me quedó a 6 dólares cada paquete de papel y bueno poco a poco ahí estoy tratando de hacer otra vez compras en cbs aunque pues acá en mi área han cambiado bastante las compras o las promociones porque pues unas pueden hacer que te den los mismos extras bosque te dan a ti como a mí pero los precios varian entonces por eso a veces se me hace complicado y más que todo pues no tratarla de confundir a ustedes porque puede hacer que ustedes tengan a ofertas muy diferentes lo recomendable aquí es que siempre revises tu circular de la semana de tu área en específico y ya saben ver qué cupones recibimos personalizados porque eso también es diferente porque los cupones personalizados si son diferentes de cuenta a cuenta así que bueno chicas muchísimas gracias por quedarte hasta el final de este vídeo esto fue lo poco que estuve pues terminando de agarrar esta semana en cbs muchísimas gracias por quedarte al final y lo vemos en la próxima adiós